A nadie le gustaría verse viviendo en la calle, pero como dice el bolero, a cualquiera se le puede secar el timbre de la puerta de tanto apretar. El problema está en que cuando tocas puertas te se cierra, entonces llega un momento que te cansa el seguir tocando puertas. Una persona cuando llega a la cincuentena como yo, con poca formación laboral, poca formación académica y tal, pocas puertas encuentras abiertas. Cruz Roja lleva años trabajando para dignificar la situación de las personas sin hogar. En este tiempo su labor ha ido evolucionando para ir más allá de la propia cobertura de sus necesidades básicas y apoyarlas para lograr su reinserción. En un principio era eso, lo básico, atender las necesidades básicas de la persona, que era eso, lavarse ellos, lavar su ropa y poder guardar cosas. Son personas que están en la calle y no tienen un sitio seguro donde guardar sus pertenencias. Ahora ya no, ahora ya no simplemente se basa en cubrir sus necesidades básicas, también hacemos un apoyo, un seguimiento, los atendemos desde otras formas. Ya lo básico está, ahora hay que ir más allá, conseguir la reinserción de la persona. Para ello hacen talleres de habilidades sociales y búsqueda de empleo, con el objetivo de que recuperen esa sensación de sentirse útiles y con ganas de trabajar. Haces amigos, porque ves gente que está en tu misma situación y entre todos aquí nos apoyamos y nos ayudamos. El poder hablar con el trabajador social o la trabajadora social que hay en este momento, más que como un trabajador, como un amigo, que en pocos sitios la verdad que eso se puede realizar, vale, pues sí te explican en cuestión de empleo, en cuestión de dónde puedes ir. Te echas una mano a ellos cuando te piden algo y te vuelves a sentir realizado, porque uno hace tiempo que lleva parado sin hacer nada y el mero hecho que diga el compañero, Carlos puedes sacar esto, Carlos me voy, ya te sientes otra vez realizado, útil, te vuelves a sentir útil en la palabra. Como siempre, la presencia de nuestros voluntarios y voluntarias es esencial para recordarles que en Cruz Roja siempre tienen una puerta abierta. Estas personas necesitan que le mires a la cara, que la llames por su nombre, que la escuches, que le preguntes qué necesitas, cómo te podemos ayudar. Ellos ayudan también un montón a nosotros, hacerlos parte de un grupo, de una familia, una sonrisa, que ellos salgan de aquí, salgan bien, salgan felices, que ofrecerles como algo más en la vida, que dentro de ese bucle que han entrado hay una salida, que podemos ser nosotros los que se les ofrezcamos. Gracias por ver el video.